¡Oh! ¿Por qué hay tantas opciones? ¡Ay! No sé cuál debo elegir. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén todos bien en casa! ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de Diverte y Aprende! ¡Sí! ¡Chicos! ¿Ustedes saben qué tipo de mascarilla debemos usar para protegernos del coronavirus? ¿Se acuerdan que aprendimos sobre qué es el coronavirus y cómo podemos protegernos? ¡Sí! ¡Así es, chicos! Aprendimos que lavarnos las manos bien nos protege contra los gérmenes. Pero además, es muy importante usar una buena mascarilla. ¡Sí! ¡Tenemos que usar una buena mascarilla! ¡Jorgillo! ¡Jorgillo! ¡Sal de tu cuarto! ¡Apura! ¡Apura! ¡Que mamá ya se está alisando para salir, Jorgillo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Buenas tardes, chicos. Disculpen por no saludarlos. Es que justo estamos aprovechando en que mami irá a hacer compras para renovar las mascarillas que tenemos. Le diremos a mamá qué mascarilla nos puede comprar para estar más protegidos. ¡María! ¡Dile que nos espere un ratito! Es que... Es que tengo muchas dudas, María. Hay tantas opciones, tantos modelos. ¿Cuál será la más indicada para no contagiarnos del terrible coronavirus, María? ¿Tú ya elegiste qué mascarilla usarás? ¿Mmm? Mmm... Pues yo solo pensaba decirle a mami que me compre una mascarilla bien bonita. ¡No, María! Hermanita, no. Hermanita, no. Toda la razón. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¡Ah! ¡Ya sé, María! ¿Qué te parece si vemos un videíto donde nos expliquen sobre los tipos de mascarilla? ¿Te parece? ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Chicos! ¡Presten mucha atención! ¡Porque esta información es muy importante! ¡Vamos a ver el video! ¡Chicos! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hoy vamos a aprender sobre los tipos de mascarillas. ¡Wow! ¡Qué importante es que ustedes puedan saber esta información! ¡Qué importante es que ustedes aprendan a identificar, pero sobre todo a utilizar este importante elemento de protección! Y para aprender juntos, hoy viene... ¡Yo! ¡La supermascarilla! ¡Sí! ¡La supermascarilla! ¡Gracias por venir! ¡Muy buenas tardes, niños y niñas! ¡Muy buenas tardes a todos en casa! ¡Estoy aquí nuevamente para explicarles sobre los tipos de mascarillas que existen y cómo debemos usarlas para que nos protejan! ¡Ja, ja, ja, ja! Y antes de empezar, lo primero que deben recordar es que... ¡El coronavirus sigue cobrando vidas! ¡Esta terrible enfermedad aún sigue atacándonos! ¡Así que debemos ser muy responsables para evitar contagiarnos o contagiar a otras personas! ¡Sobre todo, evitar contagiar a nuestros seres más queridos! ¡Nuestra familia! ¡Recuerden que esta es una enfermedad que no tiene cura y que solo depende de todos nosotros evitar el contagio! ¡Así que evitemos salir de casa! Pero si es necesario salir, entonces recuerda, el COVID-19 se contagia mediante la saliva. Solo basta que una minúscula gotita de saliva ingrese a tu cuerpo mediante la nariz o la boca para que te contagies. Por eso, es muy importante el uso responsable de la mascarilla. ¡Así es, chicos! ¡Es muy importante recordar que el virus aún está atacando a las personas más vulnerables! Como son los abuelitos, las personas con diferentes enfermedades y ustedes, los niños. Así que será mejor prestar mucha atención a esta información para usar correctamente la mascarilla y estar súper protegidos. Así es, mamita. Tienes mucha razón en todo lo que has dicho. Por eso, chicos, ya están preparados. Hoy hablaremos de los tipos de mascarillas que debes conocer. Empezaremos con la mascarilla más común de todas. Y es la mascarilla quirúrgica simple. O más conocida como la mascarilla de tres pliegues. Esta mascarilla es muy común y muy fácil de conseguir en las farmacias. Tiene como función principal evitar, sí, evitar que el aire que expulsas al respirar salga de la zona protegida. Es decir, la mascarilla quirúrgica simple protege de dentro hacia afuera. Mmm... Super mascarilla. Eso quiere decir que, si una persona está enferma de coronavirus y usa la mascarilla quirúrgica simple, evita contagiar a los demás. Así es, mamita. ¡Qué buen ejemplo! La mascarilla quirúrgica simple, al proteger de adentro hacia afuera, evita que salga cualquier partícula de mucosidad de tu nariz y cualquier partícula de saliva de tu boca. Así que, si un familiar en casa está con síntomas de coronavirus, esta mascarilla es muy buena opción. Recuerda que es desechable, así que no debes lavarla. Debes usarla y botarla. Algo muy importante que deben saber es que, la mascarilla quirúrgica simple es muy buena para evitar contagiar en caso estés enfermo. Pero no es tan eficiente para evitar contagiarse. ¡Guau! ¡Qué interesante! O sea que la mascarilla quirúrgica simple solo evita que la persona enferma de COVID-19 contagie más. ¿Y qué hay con esa mascarilla que estuvo muy escasa? Ay, ay, ¿cómo se llama? ¡Ah! ¡Supermascarilla! ¡Era algo de 95! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro estás hablando de la mascarilla quirúrgica KN95? ¡Sí, sí, sí! ¡Esa misma! Pues, la mascarilla quirúrgica KN95 es una mascarilla mucho más protectora. Y es recomendada que su uso sea solo para las personas que están en primera línea. O sea, de preferencia, lo deben usar personal médico o todo aquel que esté en un lugar contaminado de COVID-19. ¡Supermascarilla! ¿Y qué mascarilla debemos usar para evitar contagiarse? ¡Sí! ¡Mantén la calma, mamita! ¡Sí! Existe una mascarilla que evita contagiar y evita que nos contagiemos. Y esa mascarilla es la... ¡Mascarilla autofiltrante! Esta mascarilla tiene una gran particularidad. No es igual a la anterior. Verán que la forma y el material es distinto. Además, algunas de estas mascarillas tienen una pequeña válvula y otras no. Y ahí se genera una gran diferencia en cuanto a la protección. Presten mucha atención. Hagamos una comparación entre una mascarilla autofiltrante con válvula y una mascarilla autofiltrante sin válvula. Ambas protegen de fuera hacia adentro. Es decir, que si una persona sana usa la mascarilla autofiltrante con válvula o sin válvula, de igual manera estará protegido. Ninguna partícula de saliva enferma ingresará a su cuerpo si usa la mascarilla de forma correcta. Mmm... ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, supermascarilla? La diferencia está en si la persona está enferma del terrible coronavirus. Pues si usa la mascarilla autofiltrante sin válvula, estará evitando contagiar a otras personas, ya que la mascarilla no tiene ningún filtro que haga que el aire escape. Sin embargo, si la persona enferma usa la mascarilla autofiltrante con válvula, lamentablemente estará contagiando a todo aquel que esté a menos de un metro de distancia. Y eso se debe a que la mascarilla autofiltrante con válvula está diseñada para que las personas que la usen no sientan esos ahogos que muchas veces nos producen las mascarillas. Por eso, tiene un pequeño orificio por donde sale el aire que se expulsa al respirar. Y ese aire que sale, sale con posibles micropartículas de saliva que podrían enfermar a otras personas. Este tipo de mascarillas también son desechables, así que no debes usarlas más de tres veces. ¡Guau! ¿Quién lo diría? Nunca imaginé que esa simple comodidad de tener una válvula para poder respirar mejor podría ser tan perjudicial. Entonces, será muchísimo mejor si se usa una mascarilla sin válvulas. Y por último, tenemos a las mascarillas de tela. Y estas son las que más se usan. Las más populares porque actualmente existen muchísima variedad de diseños muy llamativos. Y es muy importante saber que este tipo de mascarillas solo es recomendado para las personas que no estén enfermas. Deben tener mucha prevención y cautela antes de comprar una mascarilla de tela. Ya que deben ser confeccionadas con un filtro para que realmente protejan al usuario del terrible coronavirus. Las mascarillas de tela sí son reutilizables. Se pueden lavar después de usarlas. Pero, se recomienda que después de la cuarta lavada sea desechada. ¡Qué interesante esta información! Ahora sí, con más seguridad, sé que mascarilla me conviene comprar para mí y mi familia. ¡Ah, supermascarilla! Hay algo que considero es muy importante reforzar para que la protección sea al máximo. Y es... ¿Cómo debemos ponernos la mascarilla? ¡Qué buena idea, mamita! Ahora, aprovechando que ya conocemos los tipos de mascarillas que existen, ahora aprendamos a cómo usarlas correctamente. Y es muy importante que antes de usar la mascarilla, siempre, siempre, siempre se laven las manos primero. Con abundante agua y jabón. Esto con el objetivo de evitar que cualquier virus ingrese a nuestra mascarilla mientras estamos en casa. Una vez que nuestras manos estén bien lavaditas, ahora sí, ¡a ponerse la mascarilla! Lo primero que debemos hacer es coger nuestra mascarilla únicamente por la parte de los elásticos que están en los extremos. Y asegurarnos de identificar cuál es el lado que va directamente en la nariz y la boca. Y cuál es el lado que quedará expuesto. Una vez que tengamos claro qué lado irá a nuestro rostro, simplemente debemos colocar los elásticos en nuestras orejas sin coger la mascarilla. Debemos acomodar y asegurarnos que se cubra bien nuestra nariz y boca. ¡Súper mascarilla! ¿Y qué pasa si la mascarilla se desacomoda? ¿Qué pasa si se mueve y no nos cubre bien la nariz y boca? ¡Ah! Para casos como esos, lo que todos debemos hacer es acomodar la mascarilla siempre de los extremos. Nunca cogiéndolo de la parte central, porque así podemos infectar la mascarilla con nuestras manos. Una vez que retornemos a nuestra casa y ya no sea necesario usar la mascarilla, lo que corresponde es botarla o guardarla, dependiendo de si es una mascarilla desechable o reutilizable. Si es una mascarilla desechable, lo mejor que podemos hacer es destruir la mascarilla, para evitar que personas malintencionadas las recojan de la basura y las vendan. Por eso, se recomienda destruir las mascarillas reutilizables antes de desecharlas. ¡Así, nos cuidamos todos! Pero si la mascarilla es reutilizable, después de usar la mascarilla, debemos ponerla en una bolsita de plástico y mantener esa bolsita en un lugar ventilado, para que tu mamita o tu papito la puedan lavar lo más pronto posible. Es muy importante que después de desechar o guardar tu mascarilla, repitas la acción de lavarte las manos. ¡Así es! Recuerden siempre que lavarse las manos con frecuencia es la manera más efectiva de evitar contagiarnos. ¡Que utilice toda esta información, ¿no chicos? ¡Gracias Super Mascarilla por enseñarnos los diferentes tipos de mascarillas que existen! ¿Y qué debemos hacer después de usarlas? ¡Ja, ja, ja! El gusto es para mí. Me da gusto poder enseñarles lo importante que es usar la mascarilla, y que sepan usarla para que estén bien protegidos. Compartan esta información para que más chalacos puedan aprender. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao, amiguitos! ¡Se despide la Super Mascarilla! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao Super Mascarilla! Y chicos, ya saben en casa, recuerden lavarse las manos con mucha frecuencia. ¡Nos vemos! ¡Jorgillo, tenías razón! Existen varios tipos de mascarillas, y qué importante es que todos las conozcan. Pero sobre todo, que sepan diferenciar su utilidad para estar mejor protegidos. ¡Así es, María! ¡Ahora sí, podemos decirle a mami, qué mascarilla queremos que nos compre! ¡Yay! Además, chicos, recuerden siempre que es muy importante lavarse las manos. Las manos, aunque ustedes no lo crean, son muy contaminantes, porque con las manos cogemos todo, tocamos todo, hacemos todo. Y si por ahí cogemos un objeto contaminado, lo más probable, chicos, es que nos enfermemos. ¡Sí! Tenemos que tener mucho cuidado. Pero, ¿saben? Si nos lavamos las manos con frecuencia, ¡podemos evitar contagiarnos! ¡Así es, Jorgillo! Chicos, también recuerden que si usamos una mascarilla desechable, lo ideal es que antes de botarla a la basura, puedan cortarla para evitar que sea usada nuevamente. Y si la mascarilla es reutilizable, después de usarla, deben ponerla en una bolsita de plástico bien cerrada para que sus papitos la puedan lavar. ¡Ya saben, amiguitos! ¡Estar protegidos depende de nosotros! ¡Nos vemos el próximo sábado con Demaría! ¡Aquí en Prensa Chalaca! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! Este programa llega gracias a... LAB, Administrador del Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez. Refinería La Pampilla, del Grupo Repsol. Municipalidad Distrital de Ventanilla, mejor cada día. Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso. Soy Carmelino.